el ámbito punto com bueno, hola que tal amigos del ámbito punto com bienvenidos una vez más a otra sección deportiva esta vez nos acompaña otro jugador del Junior el señor Fabián Ángel volante de Junior de Barranquilla vamos a estar conversando con él acerca de lo que ha sido este año Fabián, bienvenido hola Jorge, muchísimas gracias muchísimas gracias por la invitación feliz de estar acá con ustedes y bueno, compartirles esta experiencia de este año que pues en el personal fue muy bueno bueno Fabián, empecemos hablando un poco de acerca de cómo fue tu llegada a Junior sabemos que subiste a Junior a través del Barranquilla pero cómo llegas aquí a la ciudad bueno, mi llegada a Junior se da por medio de de un amigo, mi papá también que pues me dice el tema de las convocatorias acá nosotros miramos la posibilidad de poder venir de pronto era complicado por muchos factores hablando en general de todo económicamente y bueno, muchas cosas más pero pues se hizo el esfuerzo sabía que tenía que aprovechar la oportunidad porque mis papás estaban haciendo un esfuerzo grande para poder dejarme venir hasta acá y bueno, yo creo que cada esfuerzo cada sacrificio valió la pena hasta el día de hoy ¿Habías probado anteriormente en otro equipo? de pronto había tenido la posibilidad de ir a Patriotas pronto por la edad que tenía no me dejaron presentarme con esa misma edad vine acá a Barranquilla a presentarme con la categoría de que me iba a presentar en Patriotas y bueno, aquí pude, me dejaron jugar y bueno, ahí pude mostrar mis condiciones y ahí sí me dieron la oportunidad ¿A los cuántos años llegas a Barranquilla? A los 14 14 años llegaste a Barranquilla y enseguida te hicieron parte del equipo Sí, cuando llegué pues yo me presenté fue dos veces, vine a entrenar dos veces en el cual me pude jugar ya ahí estaba el gerente estaba el coordinador y el director deportivo y otros profesores que estaba el el profesor Juan Carlos Cantillo y Henry Peralta que eran los que me vieron en ese momento y luego llamaron al director que era Octavio Rivera entonces al saber de mí y de que me estaban viendo me dijeron que le parecía muy interesante yo me estaba presentando con con una categoría que era dos años mayor que yo entonces al ver que que yo me estaba presentando ahí que les gustó como como había estado en el terreno de juego se impresionaron también por mi edad y bueno me dieron la oportunidad le grabaron para que trajera los papeles le comentaron a mi familia y ahí empezó mi carrera ¿En qué momento cuando llegas de pronto aquí a Barranquilla dices como que por aquí me puedo ir bien por aquí de pronto puedo debutar pensaste inicialmente así o de pronto hubo alguna que otra duda por tu cabeza? Sí, yo sabía que pronto era una oportunidad iba a ser difícil porque había muchísima gente muchos jugadores muy buenos donde se veía mucho la diferencia porque pues este es un departamento que se vive el fútbol 100% mucha gente también de afuera venía no solo aquí en el Atlántico sino en toda la costa también venían jugadores muy buenos entonces se notaba la diferencia de mi departamento donde pronto en el fútbol no es tan común no es tan apoyado así como acá entonces iba a ser difícil pero yo confié en mis capacidades en lo que pude demostrar y sabía que si me daban la oportunidad yo iba a pelear por debutar en Junior porque en ese momento cuando iba a entrenar siempre estaba entrenando al equipo profesional entonces siempre me visualicé fue como ver que algún día iba a estar ahí no tenía conocimiento de pronto del Barranquilla luego fue que estando en el equipo me fui dando cuenta de eso y bueno se me brindó primero la oportunidad del Barranquilla y después acá en Junior que era algo que siempre había sonado ¿En qué lugar de la ciudad fue esa presentación? cuando viniste allí a presentarte ¿en qué lugar de la ciudad? Pues en la sede deportiva en Malambo que es la sede deportiva de la división en Menotes Fabián hablando ya un poco más adelante ¿en qué año? y ¿dónde empieza ya tu proceso como futbolista profesional con el Barranquilla Fútbol Club? Yo en divisiones menores empecé a jugar en el 2016 en la categoría la Sub-15 jugamos nosotros torno nacional Sub-17 con categoría Sub-15 y bueno ahí comenzó todo y ya después en el tema profesional yo debutó en el en el 2018 el 2 de febrero debutó con con el equipo donde pues gracias a Dios me fue muy bien y de ahí empecé a jugar bastante partidos donde después ese semestre alcancé a jugar en todo el año alcancé a jugar casi 30 a 31 partidos ya después me mantuve ahí en el equipo profesional seguí jugando partidos hasta que tuve la posibilidad de subir a alguien por primera vez ¿quién fue el profesor que te ascendió al fútbol profesional con el Barranquilla? en eso estaba el profesor en el 2017 a mí me sube primero el profesor Arturo Reyes el profesor Arturo Reyes estaba con el profesor Roberto Peñalosa él me sube estaba ya entrenando con el equipo profesional pero me bajan al equipo Sub-20 de Junior porque no iba a estar mucho tiempo con ellos el tema de la selección en ese año del Suramericano Mundial la mayoría de tiempo estuve por fuera de aquí el equipo estuve con la selección entonces de pronto no iba a tener participación me pasan al Junior Sub-20 y el siguiente año el profesor Arturo se va se va para Junior y si no estoy mal y el que queda a cargo es el profesor Roberto Peñalosa entonces él con el profesor Eder Sala son los que me dan la oportunidad de de subir al equipo principal del Barranquilla Bueno y precisamente hablando de ese año en el 2018 fue la primera vez que tuviste la oportunidad perdón en el 2019 tuviste la oportunidad de subir por primera vez a entrenar con el equipo profesional de Junior hiciste la pretemporada de ese año y en un partido amistoso contra la Unión Magdalena nosotros tuvimos la oportunidad de hablar contigo de entrevistarte porque vimos que el profesor Julio se acercó y te llamó y te dijo te dijo algo coméntanos un poco qué fue eso que te dijo bueno sí pues se me da la oportunidad de jugar ese partido con el equipo por circunstancias ahí externas que se dieron me dieron que para jugar el profesor Julio me dice que estuviera tranquilo que jugara como lo venía haciendo a la medida a la medida que fue transcurriendo el partido me iba diciendo cositas por mejorar que hiciera mejor en el partido como posicionamientos y donde recibir mejor el balón y me fue dando así como 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 tips y consejos que pues iba andando durante el partido después de que sacaba el partido pues el profesor Julio le quedó gustando mi actuación en el partido se lo comenta al profesor Peñalosa él habla con el tema del gerente del equipo y dijo que le gustaría contar conmigo ese senesto entonces cuando me dan esa noticia pues para mí fue una de las cosas que más me llenó de orgullo porque sabía todo lo que había luchado para eso y que se me diera esa oportunidad fue una de las mejores noticias ¿Cómo fue la relación en el tiempo que estuviste bajo el mando de Julio de Julio Comezaña ¿Cómo fue la relación con él? Bueno profesor Julio es un señor de muchísima experiencia en el tema del fútbol en el cual uno va a aprender demasiado muchas cosas me dijo en el cual aprendí el estar rodado también de jugadores de mucha calidad y que tiene mucho recorrido en el fútbol profesional uno aprende demasiado fueron seis meses en los cuales aprendí no tuve casi la posibilidad de jugar pero aprendí demasiado en mi carrera yo creo que a veces son cosas que uno no se espera en la vida de pronto no tener tanta oportunidad de jugar pero siempre hay que darle el lado positivo a las cosas y fue un año que seis meses que aprendí demasiado que estuve al lado de los jugadores donde tuve bastante experiencia y creo que me sirvió para mejorar en muchos aspectos bueno y hablando precisamente de ese partido de unión magdalena que jugaste en la pretemporada bajo el mando del profesor Julio Abelino Comesaña en elambito.com tuvimos la oportunidad de grabar ese partido y de pronto resumir un poco acerca de lo que fue tu actuación lo compartimos en las redes y fue muy positiva la reacción de la hinchada de junioristas Sí bueno yo siempre he sido también muy agradecido con toda la hinchada de acá porque a pesar de que no soy de acá siempre me han brindado un apoyo incondicional de mi proyecto de vida de mi carrera como futbolista y sabía que yo estaba trabajando bien de que en cualquier momento me iba a llegar una oportunidad de jugar y que tenía que aprovecharlo ratificar ese apoyo que ellos han venido brindándome y bueno creo que así ha sido voy a trabajar más fuerte para eso para mí y para mi carrera para aportarle lo mejor a junior y yo sé que con buen trabajo y con sacrificio lo van a hacer así Bueno ahí en ese año en 2019 te comentaba ahorita que subiste estuviste una pretemporada o una temporada con junior pero luego nuevamente bajas al Barranquilla y después del buen trabajo que realizaste ya se dieron cuenta de pronto los profesores de aquí de junior se dieron cuenta que ya tú no estabas de pronto para el torneo sino para la liga ya tu nivel estaba ya para junior cuál fue de pronto la diferencia de esa llamada la primera la primera llamada que te hacen a esta que te hacen ahora pronto qué hubo de diferente ahí en Fabián Ángel qué trabajaste más que te llevó hoy en día a darte esta posición a darte este lugar bueno luego de que se termina el semestre con vino yo hablé con ellos a ver qué iba a pasar en mí pues decidimos entre todos volver al Barranquilla para tener continuidad sentía que necesitaba jugar de que por más que uno no quiera el ritmo de competencia siempre es necesario para mantener el jugar entonces decidimos bajar estuve jugué siete partidos en los cuales jugué todos después de titular en el Barranquilla ocurre desafortunadamente el tema de la pandemia y bueno fue un llamado que la verdad no esperaba pues nadie esperaba el llamado porque la idea era terminar ese año o esos seis meses antes de que ocurra la pandemia con el Barranquilla y mirar a ver qué posibilidades se podían seguir dando pero ya casi a la hora de comenzar los entrenamientos que se estaba postergando y que se estaban adelantando el profesor Julio llamó al profesor Roberto y le comentó que quería contar conmigo nuevamente porque pues él anteriormente no había tenido tanta posibilidad y que de las características de mi juego y del tema de volante le gustaban demasiado que el cual necesitaba un volante así y bueno se habló también con el club de que de que de esa posibilidad de poder subir y pues yo estaba muy feliz también porque dije que de pronto la primera oportunidad no se pudo ir a que en esta si Dios decidió que en este nuevo llamado era por algún motivo entonces la verdad que tenía que trabajar para mí y en algún momento esperar la oportunidad que sé que la iba a tener y bueno y así fue cada vez que me vinieron dando la oportunidad la he aprovechado gracias a Dios y la oportunidad llegó este año Fabián y ha respondido de la mejor manera a la hinchada que te ha catalogado como uno de los mejores en esta temporada sí bueno pues era algo que pronto tampoco pues esperaba como te digo yo trabajaba para mí para mi para mi carrera de que siempre hiciera las cosas bien de que saber que en algún momento me iba a llegar la oportunidad que tenía que aprovecharla para seguir manteniéndome ahí como te digo así fue traté de hacer siempre lo mejor posible de mostrar mis condiciones de que pronto anteriormente no había podido hacerlo y poco a poco me fueron siguiendo dando la oportunidad o sea que que cada oportunidad que me dieran iba a ser como una final para mí saber que tengo que dar todo y por este club siempre lo voy a dar todo entonces pues agradecer yo por este año que que pasó pues que va a pasar por cada oportunidad que me dieron y sé que este año que viene van a dar más y cuáles las voy a aprovechar y voy a dar más de mí y hablando un poco de tus condiciones ahora que mencionas lo de las condiciones este año hemos visto hemos tenido la oportunidad de verte como en la línea de volantes en la zona mixta recuperando y filtrando balones hacia los delanteros pero también te hemos visto en otra faceta en la faceta central entonces cuéntanos de pronto un poco acerca de eso en qué faceta de pronto tú te sientes más cómodo y que de pronto director técnico teniendo en cuenta que tuviste bajo el mando de grandes directores como el profesor Arturo Rey y el profesor Julio hoy en la actualidad con el profesor Amaranto Pérez de pronto qué profesor ha explotado mejor esa característica en ti bueno de pronto tampoco es que haya tenido la posibilidad de jugar mucho de esa posición hoy en día pues para un futbolista ser polifuncional es de gran ayuda de que en cualquier momento que me puedan dar la oportunidad también de centrar lo voy a hacer no tengo problema nosotros como volantes de marca tenemos la facilidad de jugar en esa en esa posición entonces sea cual sea la posición en la que me pongan voy a tratar de hacer lo mejor sabiendo que mi posición habitual es volante de marca de ser volante ahí el eje del volante 5 entonces como te digo en cualquier momento que me para dar la oportunidad la voy a aprovechar vine a tener la posibilidad de jugar de central con el profe Amaranto con el profe Julio no no pude tener la posibilidad de jugar y anteriormente en el Barranquilla también había jugado en otro partido de central por circunstancias del juego externo o bueno lo que sea anteriormente también en la selección Boyacá arranqué jugando de central era capitán en la selección Boyacá entonces también fue algo que me quedo acostumbrando de ser como son los movimientos y que de igual forma uno tiene que ir aprendiéndolo y tanto y tanto así para vean que Junior se preparó muy bien de pronto en años anteriores estaba muy bien de delanteros estaba muy bien en la zona defensiva pero uno de los quizás de las zonas que más le afectaba era la zona de volante tanto así que fue una de las zonas que más reforzó por ahí trajeron a jugadores como Moreno jugadores como Larry Vasquez que son jugadores que le aportan mucho a la mitad de la cancha pero sin embargo fuiste tú quien se destacó en estos últimos días en estos últimos partidos y en el resto de la temporada 2020 2020 Sí pues para mí es muy gratificante estar al lado de jugadores como ellos como David como Larry en algún momento con Víctor con Marváez los jugadores que de pronto uno miraba anteriormente por televisión pero hoy tiene la posibilidad de estar con ellos de igual forma uno aprende demasiado y bueno de pronto como te digo se me dio la oportunidad de jugar al lado de ellos traté de aprovecharla con cualquiera que estuviera ahí conmigo con Larry con Víctor con el mismo James Sánchez creo que con cualquiera de los tres al lado me sentí muy bien no es ninguna rivalidad que tengamos cualquiera que tenga la oportunidad de jugar yo creo que lo voy a hacer muy bien va a tratar de dar lo mejor siempre y bueno el equipo se ha reforzado también este año que viene muy bien para competir en todos los torneos que tengamos si y precisamente uno de esos refuerzos Fabián ha sido la llegada del volante Juan David Rodríguez y muchas personas la hinchada ha comentado que el juego de Juan David Rodríguez se va a ver más completo siempre y cuando tenga el corte del señor Fabián Ángel al lado eso quiere decir que ya la hinchada te quiere ver en el once titular ¿qué opinas de eso? ¿estás listo para ser parte del once titular? bueno sabe que la responsabilidad de junior es demasiado grande pues como te digo cada oportunidad que me dieron a pesar de que pronto no era de titular o cuando lo lo hacía tratárselo muy bien yo creo que yo creo que el saber si va a ser titular eso lo va a ir demostrando ahí poco a poco en los entrenamientos a la hora de ir a los partidos el que toma esa decisión es el el profesor Amaranto bueno Juan David es un jugador que viene haciendo las cosas muy bien en once caldas es muy bueno y creo que las cualidades de él van a ayudarnos demasiado en este semestre que yo bueno hablando ya un poquito acerca también de lo que fue el partido con América en el que de pronto usted nada más jugó el segundo tiempo las personas empezaron a comentar que cuando entró Fabián Ángel y entró Teófilo Gutiérrez el partido cambió absolutamente si bueno pues son circunstancias de juego de pronto el primer tiempo no estábamos muy bien se dieron cuenta América vino también a presionarnos ellos también querían buscar el partido encontraron esos dos goles de pronto bueno eso nos afectó un poco anímicamente esos dos goles en el primer tiempo pero tratamos de cambiar el chip la cara del partido para el segundo tiempo bueno tengo la posibilidad de entrar junto a Teo de pronto puedo decir que el equipo se vio un poquito mejor con una actitud mejor donde encontramos poder hacer tres goles dos que son invalidados uno injustamente y pudimos hacer el gol del 2-1 pero bueno tratamos de pelear de luchar hasta el final de intentar poder conseguir el gol creo que que nos lo merecíamos por todo lo que habíamos hecho por el trabajo que habíamos venido haciendo no era como no era como como te digo era como injusto de pronto no conseguir el resultado de poder clasificar para la final pues por todo lo que habíamos hecho o habíamos generado pero bueno así es el fútbol creo que hay momentos los que se ganan los que se pierden esa es nuestro por perder y tenemos que aceptarlo con profesionalismo y después de eso Fabian continuando en esa misma trayectoria viene un partido también muy importante pasando la página de la liga ya la eliminación de la liga anteamérica viene un partido muy importante en Chile en el que se creía que pronto por el nivel de exigencias físicas que se iba a tener allá tú ibas a ser titular en ese partido pero lastimosamente llegando al aeropuerto te detienen porque estás contagiado o saliste positivo para COVID y no puedes hacer parte no puedes acompañar al equipo ¿cómo te sentiste de pronto a nivel futbolístico o a nivel personal ¿cómo te sentiste el no poder estar con el equipo en ese encuentro tan importante? Bueno nosotros ya teníamos que pasar la página luego del partido con América no pudimos hacer nada íbamos con mucha ilusión a Chile con ganas de clasificar de pasar a esa siguiente ronda de seguir peleando ese torneo internacional sabiendo que pronto iba a tener la posibilidad de jugar bueno desafortunadamente pues pasa eso y digo que las cosas pasan por algún motivo yo es el que sabe todo que él decidió que no iba para mí era porque él lo dijo para ocurre eso y bueno ya algo que se nos sale de las manos pues me tocó pues estar aislado desde el hotel apoyando a mis compañeros de que pudiéramos clasificar creo que hicimos también un muy buen partido intentamos luchamos para poder conseguir ese resultado también opciones hay que que por tema también del bar tampoco nos ayudaron pero pues tampoco es para sacar un pretexto de que de pronto nos las indicamos por eso te habían manifestado te habían manifestado de pronto que ibas a ser titular para este partido pues en este momento no habían dicho nada estábamos a la espera porque pues tuve en cuenta el profesor Amaranto estaba estaba en Barranquilla porque también el tema de COVID eran varios jugadores que salieron así en ese momento entonces estaba a la espera todo se manejaba por llamadas y bueno yo tenía la certeza y la fe de que iba a jugar de titular pero bueno pronto uno se siente triste al ver lo que pasó pero era algo que uno ya no podía hacer nada y lo que quedaba era apoyar al grupo y que pudiéramos clasificar desafortunadamente en la COVID y ya que ahorita mencionaste algo que nos llamó la atención y fue de pronto la participación importante que tuvo en los dos partidos el VAR sabemos que de pronto el COVID tuvo mucho que ver si afectó a gran parte de la plantilla no se pudo contar con algunos jugadores importantes no hubo recambio el físico los mató pero el VAR también fue muy influyente de pronto en ambas eliminaciones ya sabemos que de pronto la echada superó eso y quizá yo sé que los jugadores también ya pasamos eso pero que influyente fue la participación del VAR en ambas eliminaciones tanto como en Barranquilla como en Chile si pues usted también lo dijo Jorge este creo que algo también influyente fue el tema de la pandemia del COVID que nos afectó a bastantes jugadores algo que también se nos salía de las manos jugamos esos partidos con una nómina muy corta en el cual era muy poco lo que teníamos para poder construir para poder armar jugadas inesperadas que de pronto el VAR es quien le ayuda al juez dos jugadas que en el partido contra América que pues nosotros para nosotros claramente son pitables el tema de fuera de lugar que pitaron a Borra donde estaba legítimamente bien donde tenía que ser el gol y el tema de la mano una mano que que está abierta del cuerpo donde no está es una posición antinatural pero bueno en ese momento el juez ha decidido así y bueno es algo que ya nosotros no podemos hacer nada y es muy duro dígame dígame dime bueno y el partido de Chile lo mismo una jugada una mano donde donde la mano está por encima del hombro de de Borja donde el balón va cayendo es totalmente mano porque como te digo es una posición de la mano antinatural donde no va buscando otra cosa y él mismo a la misma gente del bar en el partido lo dice que ven una posible mano el juez va a mirarla y dice que no es mano entonces es algo que también de pronto daña con la ilusión de 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 todo el equipo de todo el trabajo que veníamos haciendo y y bueno es algo que tampoco dependemos de ello sabemos que que tampoco es excusa para decir que que para el cual perdimos son cosas extras que pasan pero bueno como te digo esto del fútbol parte de los que se gana y entre los que se pierda estas dos eliminaciones en una semana fueron de pronto un golpe duro para la hinchada y para los jugadores sabemos que sí cómo se recomponen después de esto cuál fue el trabajo que pronto hizo el cuerpo técnico de pronto el cuerpo de psicólogo de la institución cómo los toma a los jugadores cuál es el proceso que se hace después de esto después de esos resultados pues para todos creo que les dio muy duro no teníamos la ilusión de seguir en los torneos en los dos torneos pero bueno aquí creo que todos son muy profesionales todos mentalmente son muy fuertes sabemos que ya no podíamos hacer nada de que les tocaba pasar la página y lo que se venía era prepararnos para este 2021 que venimos con nuevas metas con nuevas ilusiones con muchas ganas de conseguir eso que pronto se nos escapó ahora y bueno para eso estamos estamos preparando desde ahora para que pase el año y empezar a pensar en todo lo que sería una pregunta un poco personal ¿de qué equipo es hincha Fabián Ángel? bueno yo creo que Junior ha sido el equipo que realmente me lo ha dado todo el cual lo tengo en el corazón y cada donde sea que vaya lo voy a decir Junior ha sido para mí todo y bueno más básicamente eso es Junior ¿qué se espera de pronto para este nuevo año en Fabián Ángel? bueno tener la oportunidad de seguir jugando de seguir consolidándome en el club de buscar este título que se nos escapó de liga de torneo internacional creo que todo el mundo sueña con eso y seguir trabajando de pronto la posibilidad sea la posibilidad de que se confirme el tema del suramericano sub-20 que pronto va para la segunda etapa del año 2021 esperando esa confirmación trabajar para eso también y bueno básicamente eso seguir ahí consolidándome y bueno después pensar en algo más allá de que es buscar una salida para los futbols del exterior ya que mencionaste eso te han mencionado o te han dicho algo te han llamado te han dicho que contarán contigo para el sudamericano sub-20 porque eres capitán además de la selección Colombia sub-20 bueno yo venía en el proceso con el profesor Arturo el profesor creo que me la llevo muy bien me siento tranquilo ahí también de pronto no había podido ir en la última convocatoria que hubo por tema de que estamos jugando finales ahorita con el tema de aplazar que aplazaron el sudamericano estamos a la espera de que si se toman y las decisiones que puedan tomar el profesor Arturo Reyes con tema a convocatorias y eso Fabián has escuchado de pronto o se ha ofertado ha llegado alguna oferta por ti y del exterior hubo muchos rumores en este mercado sobre tu salida de Junior hacia un equipo del extranjero si hubo un rumor y se estuvo hablando con algún equipo de Brasil que tenía el interés bueno no se que pasaría con este tema el tema de mandar propuestas y eso pero bueno en ese momento no me estoy preocupando por eso estoy preocupado por Junior por mi presente que me siento muy bien la idea de seguir acá en el club y seguir consolidándome y ya después esperar en Dios lo que se venga bueno Fabián una última ya para cerrar esta entrevista una pregunta cuál es la preparación cuál es la preparación de un volante porque sabemos que en todos los puestos es muy exigente el desgaste físico que se hace pero a mi parecer y a nuestro parecer creemos también que de pronto el volante mixto el motor del equipo es el que mejor debe estar físicamente cómo es la preparación de pronto tuya a diario cómo es tu entrenamiento cómo te preparas tú para forjar este puesto bueno en ese tema pronto puede que sí el del volante de pronto tiene un poquito más de exigencia no voy a decir que pronto las otras posiciones no lo tengan sino que por las características de estar ahí en la mitad hay que hacer muchos recorridos bueno en ese tema de la parte física creo que siempre me he destacado en ese tema trato de siempre trabajar más de lo normal para eso para estar bien con los entrenamientos que puedan que podamos tener en el club con lo que preparo físico trato de hacer más de lo normal de estar bien en todos los aspectos físicamente corporalmente para estar bien en cualquier momento que me puedan dar la oportunidad bueno Fabián agradecerte por tu tiempo por compartir con nosotros en el ámbito deseándote muchos éxitos a nivel personal a nivel profesional no solamente con el Junior sino a donde quiera que vayas y bueno ya sabes que estamos estamos aquí en elambito.com siempre con las puertas abiertas para entrevistarte para estar atento a tu carrera y bueno esperamos que cuando estés en Europa podamos ser también los primeros en entrevistarte así como fuimos los primeros en entrevistarte cuando subiste con Junior así muchísimas gracias muchísimas gracias por estar pendiente de mi carrera en el proceso gracias a ustedes por el apoyo y esperemos que así sea cuando tenga la posibilidad de estar en Europa confiando en Dios de que tengamos la posibilidad de hacer otra nueva entrevista bueno Fabián muchas gracias así damos por finalizada esta entrevista con Fabián Ángel volante de Junior de Barranquilla